...con estos tablos de Punta Catalina, de Odebrecht... ...esos son temas de tipo político, porque si esta junta se está entrando en el momento... ...y sobre todo lo que se refirió de un tema que le compete, ¿qué es favorable a usted? ...entiendo que es una gran necesidad nacional salvaguardar la identidad de los dominicanos... ...los derechos de ley, civil y de ley... ...no, ahora no... ...él no habló de la ley de partido, de eso, pero ¿qué usted entiende? ...lo mismo que yo he estado repitiendo desde que asumí el cargo el día 21 de noviembre... ...que la ley no espera más y no aguanta más... ...que está maduro el ambiente y que hay que aprobarlo... ¿Llenó las expectativas el discurso del presidente Medina? ...es una pieza oratoria, interesante e importante... ¿Pero llenó las expectativas? ...es una pieza interesante... ...gracias...